Música Resaltan jóvenes que el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología como los cuidarán a conocer en el marco de la Exposciencias Nacional 2024 a realizarse en diciembre y que tendrá a Tabasco como sede permitirán mostrar las soluciones que aportan a diversas problemáticas y necesidades de la sociedad. Estudiantes de diferentes instituciones educativas expresaron la necesidad de crear acciones que les permita a ellos aportar como ciudadanos e invitaron a otros jóvenes a participar. Pues nos parece una experiencia un poco nueva, un poco que nos va a dejar muchas experiencias no solo para otras ciencias sino para lo largo de nuestra vida y creo que es un aprendizaje que no muchos pueden tener. A pesar de que no es sencillo, se puede lograr con árboles que tenemos aquí en nuestra zona generar no solo limpiadores sino también otras sustancias que pueden mejorar a nuestra vida. Yo también quiero hacer ese cambio, yo quiero hacer algo que revolucione algo. Creo que es lo que también hace falta más en Tabasco. Si realmente crees en lo que estás haciendo, inténtalo de nuevo, busca otra manera de formularlo y tal vez llegues a algo nuevo y puedas mejorar porque de eso se aprenden los errores. Realmente es, si lo quieres hacerlo, hazlo. No sabes lo que puedes perder, no sabes, pero sabes lo que puedes ganar tú. Aquí tenemos un sueño, nos vamos a esforzar muchísimo para poder lograrlo. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.